Yo te alejo con el corazón, daré la vida por este campeón Y vamos, 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 vamos a la calle Yo te alejo con el corazón, daré la vida por este campeón Y vamos, 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 vamos a la calle Yo te alejo con el corazón, daré la vida por este campeón Y vamos, vamos, vamos a la calle Yo te alejo con el corazón, daré la vida por este campeón Y vamos, 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 vamos a la calle Yo te alejo con el corazón, daré la vida por este campeón Y vamos, 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 vamos a la calle Y vamos, 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 vamos a la calle